Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Líderes de ASO Juntas, representantes del proyecto La Sira Infantas y el Gabinete Municipal en Pleno, estuvieron en un espacio de diálogo donde revisaron los cumplimientos de 2018 y metas trazadas para el 2019. Uno de estas es el acueducto del corregimiento del centro. Ya hay planeado una reunión con seguimiento de la Procuraduría para entrar a revisar todo el tema del acueducto y cómo se van a empezar a hacer los planes de inversión. El gobierno local, en cabeza del alcalde encargado Fernando Andrade, asegura que ha invertido. Luego de firmarse el acta de compromiso entre las partes en mayo de 2017, la sola pavimentación de la vía que viene de los laureles hasta casi 7 kilómetros y medio de vía se están haciendo con recursos del Sistema General de Regalías, que tiene una inversión casi de esa sola vía de casi 23 mil millones de pesos. Más de 60 mil millones de pesos en esta zona rural. A veces son reuniones invisibles, se están viendo resultados. Sí, pues nosotros por parte de las comunidades venimos apostándole a este proceso que fue planteado por nosotros las comunidades. Y es un trabajo de día a día. De pronto esto es una reunión muy puntual, pero de la cual se ha venido haciendo un trabajo bastante arduo todas las semanas reuniéndonos a las diferentes instancias con el acompañamiento de todas las personas de la comunidad que también valoramos ese aporte de la comunidad. Las comunidades se encuentran expectantes ante lo que viene. El espacio de diálogo se realizó en el corregimiento del centro.